hola cocinillas bienvenidos un día más a mi canal las recetas fáciles de carne bien pues vengo con otra nueva receta fácil económica y que está para chuparse los dedos vengo con una receta gallera en este caso voy a hacer cazón a la gallega pero podéis utilizar mero merluza o el pescado que más os apetezca o el que tengáis en casa os enseño los ingredientes que ya los tengo aquí preparados y comenzamos con nuestra receta de hoy cazón a la gallega bien pues estos son los ingredientes que vamos a necesitar para hacer nuestra receta de hoy cazón a la gallega ingrediente principal aquí tenemos el cazón miras que los lomos de cazón tengo ya le he quitado el hueso central después dos más grandes los vamos a partir a la mitad por aquí tengo patatas que las tengo peladas aquí tengo dos hojitas de laurel en este caso es un laurel que está insertado con canela que es de la parcela de mi amiga angustia serrano que me ha dado unas ramitas y que tiene un olor y que le deja un sabor a las comidas exquisitas gracias angustia por aquí tengo una cebolla que la tengo cortada en cuatro trozos por aquí tengo ajos que los tengo pelados sal aquí tengo tomate frito pimentón dulce y aquí tengo una pizquita de pimentón picante o pápica ya lo que tengáis y por supuesto aceite de oliva que como siempre digo pues no puede faltar en nuestra cocina como veis unos ingredientes muy económicos muy básicos para una receta gallega que está de lujo y que hoy te la traigo para que la hagas la compartas y disfrutes de esta receta así que nada recojo todo lo que tengo aquí y comenzamos pues en primer lugar ponemos una olla con agua que se nos vaya calentando por las cantidades ya sabéis que no os tenéis que preocupar que como siempre las voy a dejar escrita abajo en la cajita de descripciones y también al final del vídeo por otro lado vamos a cortar las patatas las vamos a cortar en rodajas aproximadamente de un centímetro y medio dos centímetros una vez que las tenemos añadimos las patatas al agua le ponemos las hojitas de laurel le ponemos la cebolla cortada en trozos y le ponemos una pizca de sal al gusto y ya lo que dejamos que se vaya cocinando las patatas mientras tanto pues vamos a ir fileteando los dientes de ajo que no queréis los trozos de ajo tan grande pues los ponéis más picaditos pero lo suyo es fileteado o si no dejarlos cortados simplemente a la mitad y así pues lo tiene no tenéis tanto ajo en en el plato ponemos aceite de oliva en una sartén así generoso vamos a encender el fuego y esperar a que se caliente una vez que el tenemos el aceite caliente ponemos los ajos vamos a dorar un poquito una vez que empieza a tomar color le ponemos los pimentones el picante os lo dejo a vuestra lección yo le voy a poner simplemente una puntita remuevo le añado el tomate apago el fuego los retiro del fuego y los reservo bien pues ya una vez que tenemos las patatas casi tiernas que la pinchamos y entran pero se nota un pelín dura por el centro pues es el momento de añadir el cajón como veis lo he cortado en trocitos más pequeños y vamos a dejar que se cocina todo pues un par de minutos o tres es el tiempo que va a tardar en que esté las patatas tiernas bueno pues ya ha llegado a este punto ya tenemos tanto las patatas como el cajón cocido ahora mismo ya estaría la receta para añadirle la fritada de ajo que hemos hecho pero yo en mi caso particular no en la receta le voy a quitar si no todos pues la mayoría de la cebolla que como ya sabéis pues ha ido desmoronando y a mí pues particularmente no me no me gusta no me agrada verla así en el plato entonces pues prefiero quitarle así toda la que pueda con cuidado de que no se me rompa la patata ni el cajón y ahora pues ya le añadimos la fritura que tenemos aquí de los ajitos con los pimentones y el tomate frito vamos a mezclarlo para que se integre lo tengo puesto el fuego en un 7 y medio lo voy a bajar a un 5 y voy a dejar que se vayan integrando todos los sabores nada un par de minutos apagamos el fuego tapamos y lo vamos a dejar reposar unos 5 minutos pues mirad aquí lo tenemos el resultado es un guiso de cazón con patatas a la gallega tiene que llevar un poquito de caldito le voy a esporberear un poquito de pimentón dulce por encima y ya lo tenemos listo para comer mirad qué pinta pues vamos a probarlo bueno pues vamos a probar cómo ha quedado este cazón a la gallega porque la pinta la tiene buenísima y si hay dolor ya ni os cuento y bueno también quiero decirte ángela que sigo tu recomendación que si me entiendes pues nada probamos qué delicia de plato auténtica receta gallega os animo a que lo hagáis que lo probéis que me dejéis en comentarios que os ha parecido porque es una receta espectacular y económica las patatas tierna el cazón en su punto delicioso pues espero que te haya gustado mi receta de hoy si es así dale a me gusta ya sabéis que es algo que agradecemos todos los que compartimos en nuestro canal comparte este vídeo para que esta receta llegue a muchos hogares y lo puedan disfrutar al igual que lo vas a hacer tú y al igual que lo voy a hacer yo y si no te quieres perder ninguna de mis publicaciones suscríbete a mi canal ya sabes que es totalmente gratuito pero eso sí no te olvides de activar la campanita así cuando yo publique otra de mis recetas te mandaremos una notificación para que no te pierdas ninguna pues yo me quedo aquí comiéndome este cazón a la gallega que está para chuparse los dedos y nos vemos en el siguiente vídeo hasta otra